Cierra, ¿sí es lo que pasa? ¿Saben? Es fácil para ustedes hablar de sus tonterías de la autoestima. Pero mírenme. ¿Tienen idea de lo que se siente ser un adolescente? ¿Que se ve así? Claro que no, porque están en forma. Están en forma y son hermosos y siempre han sido así. Y yo tengo que lidiar con esto. ¡Gracias! 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 Eres una bestia hermosa.